Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os vengo a hablar de esas obras que ni por activa, ni por pasiva, ni por versátil voy a leer. No insistáis, no dejéis en comentarios, pues deberías leer esta obra porque a partir de la página 124 se pone interesante. Es que me da igual, me da igual interesantes que puedan ser incluso desde el inicio hasta el final. No las pienso leer, no me llaman en absoluto la atención. Son una serie de novelas, posiblemente la mayor parte de las que os voy a presentar tienen un toque como filosófico existencial, que es que yo no caso con ese tipo de historias, de verdad. Es que no me llaman para nada la atención y yo sé que hay que decir en muchos casos en la vida que de este agua, no digas de este agua nunca vas a beber, pues yo soy como Rocío Jurado. Agua que no has de beber, déjala correr, ¿sabes? Que la lean otros, que la lean otras, que yo no pienso leer ninguna de estas. Os voy a hablar de 10 concretamente. Algunas de estas obras suelen ser, digamos, muy populares entre los lectores, las lectoras, que las tienen como ahí un poquito como de respeto, pero que generalmente suelen decir que, bueno, pues eso, que en un principio como que no tienen intención de leerlas, pero que con el paso del tiempo, pues oye, a lo mejor si las leen, ¿no? Pues yo ya digo que no. Yo no las voy a leer. No insistáis. Si hacéis una lectura conjunta, a mí no me llaméis para ninguna de estas novelas. Así que os las muestro todas, os explico por qué no, tras la intro. Comenzamos y lo hacemos con La montaña mágica de Thomas Mann, novela de 1924. No. Lo siento en el alma, pero yo este Tochal no me lo voy a leer. Es una novela filosófica, es una novela muy existencialista, en un sanatorio, donde un hombre va allí también como de visita y luego se queda, o sea que, pues, no, no me llama. Prefiero leer otras obras del autor, como los Budenbrook o los Badenbrook, que es una saga familiar, donde va a parar, ¿sabes? Esa cosa a mí me da la vida. Es... no. Y gente que la ha leído y es como que no. Otra gente, sí. Gente con más de 12 frente que yo, pues, les ha gustado, la han entendido, es su rollo, es el tipo de novelas que les gusta y, bueno, pues, esa gente a mí me queda un poquito bien, ¿no? Pero yo sé que, pues, cuadrando, casando con las lecturas, no somos muy acordes. Entonces, bueno, yo digo, pues, si te ha gustado esta novela, yo creo que entonces a mí no me va a gustar. Todos tenemos gente de esa, ¿no?, que nos rodea, aunque sean tres o cuatro, pero gente como que lee una novela, un tipo de novela, pues, más existencial, más filosófica, que le gusta darle vueltas a la cabeza. Yo no. Ya bastantes vueltas le doy a mi cabeza con otro tipo de cosas, como para darle la vuelta a mi cabeza con estas historias que a mí ni me van ni me vienen, como comprenderéis. Así que la montaña mágica, por muy mágica que sea, no la leo. Continuamos y lo hacemos con Emma, de Jane Austen, novela de 1815. A mí es que yo con Jane Austen no me llevo muy bien. No es que me haya hecho nada la mujer, ¿no? Pero no, 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 no me cae bien. Leí Orgullo y Prejuicio y... Está bien escrito, ¿vale? O sea, a ver, es una... Aquí sí puedo decir que por lo menos he leído a la autora. Y sí, escribe bien, es muy ágil, guay, pero no es una escritora que... Yo leo las diez primeras páginas y ya sé cómo va a ser el desarrollo y el desenlace. O sea, ¿para qué las voy a leer? Además están todas un poco como cortadas por el mismo patrón, que es el tipo de novela que hizo ella y para el tipo de lectoras y lectores que escribía, pues muy bien. Pero es que a mí me aburren como una soberana mona, ¿sabes? Entonces no me interesa. Y esta novela, además, ya de por sí el argumento que... Por lo que tengo entendido es más como una especie de celestina que intenta emparejar a la gente de la alta sociedad que se equivoca porque meterá la pata a la muchacha, ¿no? Pero que, vamos, estoy seguro que luego al final, oye, las casa perfectamente, todas felices y contentas. Ella sigue así a lo suyo, ¿sabes? Sin novio, sin compromiso ni nada. Y dice, pues chica, preocúpate tú por lo tuyo y deja a la gente vivir en paz, ¿no? Ya que se confundan ellos, ¿no? Y que se arreglen ellos, ¿no? Por si ella se tiene que meter en todo, ¿no? Para primero joderla y luego ya, pues venga, lo siento, venga, ahora ya sí lo vamos a arreglar. Entonces no, no, no me llaman estas historias. No me llaman en general Jane Austen. No sé si... Fijaos, aquí ya sí que puedo decir algo, ¿no? Lo de este agua no beberé, pero de esta no. O sea, esta no la voy a leer. Además, hay gente que es muy afín a mí. Por ejemplo, Alexander, de palabra de lector, que la ha leído y no la hago y no le ha gustado. Y si a Alexander no le gusta, a mí yo sé que tampoco. Digo, pues ¿para qué? O sea, ya más prueba que esa, digo, pues no voy a andar ya con tonterías. Como decía, si hay a lo mejor una novela que a lo mejor, pero que no creo, ¿eh? Pero que no creo, pero que a lo mejor leería, es la de Persuasión. Pero tampoco me llaman... En fin, que no, sí, no sé qué te dicen que no. Que yo, Jane Austen, no pongo un libro en concreto, pero podría poner la foto de la autora, ¿no? Para decir, pues no voy a leerla. Y, concretamente, esta novela no, pero las otras que tiene, pues tampoco. Seguimos y lo hacemos con una novela que, si además del existencialismo le unes el surrealismo, ya apaga y vámonos. O sea, es que no quiero saber absolutamente nada. Nada de Rayuela de Julio Cortázar. Novela de 1963. Además, dicen que es una historia que tú puedes leer de adelante para atrás, de atrás para adelante, como dando saltitos en los capítulos, como si fuese una Rayuela, ¿no? Me voy a molestar en todo esto, por Dios. ¿Y cuántas veces tienes que leer el libro para que te cuenten una historia o que te cuentan otra? O si es la misma historia, independientemente de cómo la cuenten. Pero, ¿qué me estás contando? Yo prefiero hacer un Sudoku. O sea, sinceramente, que también me lleva mi tiempo, pero al final los acabo. Yo sé que esto, o sea, no. Pero a mí estas cosas tan raras, a mí estos juegos literarios serán muy interesantes, pero a mí es que no me interesan absolutamente nada. Para mí la lectura es como, pues yo me voy a relajar, me voy a meter en el mundo de la historia que me está contando el autor o la autora. Una novela, pues vale, pues sencilla, que te haga un poquito, vale, si no te digo yo que no te haga un poquito de pensar, un poquito de reflexión, ¿sabes? Pero ya esto, pues dices, pues mira, no, pues mira, enhorabuena señor Cortaza por haber escrito una novela que puedas leer para adelante, para atrás, para atrás, para adelante, de un lado para otro, pues mira, enhorabuena, pero vamos, te va a leer tu tía conchi, ¿sabes? Porque lo que soy yo, pues yo no te pienso leer, ya bastante me cuesta con tus cuentos, que son de diez páginas, cuanto más me voy a leer esto que llegar a las mil, o sea, estamos locos, se nos va mucho la perola, ¿sabes? Pues conmigo no, conmigo no lo vas a conseguir, así que rayuela de Julio Cortázar, que la lea su prima conchi, que yo no. Bueno, más novelas que no voy a leer, aquí concretamente, toda una saga, toda una saga de Harry Potter, escritas entre 1997 y 2007, que yo no leí en su momento, con 17, 20 años, que podría ser la edad, un poco, pues bueno, pues para yo que me llamara más la atención, y si ya con esa edad no me llamó la atención, aquí ya con toda la cantidad de años que llevo ya aquí cargados, o sea, yo ya esto, pues sinceramente, pues no, yo a ver, no voy a decir que si esto es malo, no lo sé porque no lo he leído, pero no estoy yo ya para varitas mágicas y, yo qué sé, salir por ahí volando, ¿sabes? Pues yo no estoy ya para eso, yo ya estoy, yo ya soy más maduro, un poquito, que tampoco tanto, que tampoco tanto, que a lo mejor antes me leería yo el Harry Potter que las otras tres que os he anunciado antes, eso por descontado, porque por lo menos aquí yo creo que hasta lo pasaría bien, seguramente, pero no me llama, ya con la edad que tengo, pues que sí es cierto, ya me lo han dicho, incluso por Instagram, me lo han dicho, pues la edad no tiene nada que ver para leer Harry Potter, se les puede disfrutar a los 15 igual que a los 50, digo, pues oye, pues muchas gracias por los ánimos, pero no, 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 si todavía fuese un libro, un libro de, pues a lo mejor, a lo mejor, pues mira, oye, le hincu el diente, pero leerme seis o siete novelas, yo ya, es más, porque pasa yo creo que un poco bajo mi punto de vista y mi persona y mi forma de pensar, de ser y demás, a mí se me ha pasado la roya con Harry Potter, así que es una novela que, si no leí a los 20, no la voy a leer, a los 40. Un clásico entre los clásicos de la gente, los lectores, lectoras, que esta obra, pues, consideran que no la van a leer, a lo mejor sí, pero posiblemente no, yo ya digo que no, no, yo ya digo que no, la ballena, no, escrita en 1851 por Germán Melville, no digo yo que lea otras cosas del autor, pues sí, pero concretamente Moby Dick, pues no, un Dick, sí que me, pero Moby Dick, no, no, entonces, pues a mí esta, es que, pues una historia de un ballenero, como a cazar una ballena, pues no me llama, sinceramente, la historia de las ballenas en general tampoco, es que los documentales de ballena, pues tampoco, como los mapaches, pues no me llaman, no, no, me hablo de una novela de una ballena, una novela de un mapache, pues no, conmigo no. Entonces, pues esta historia, pues entre que dicen que hay capítulos que son muy amenos, que es la propia historia en sí de la novela, insertados por ahí otros capítulos más reflexivos y más de anatomía de la ballena y de cómo se reproducen, cómo, qué asco, pues no, 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 no me interesa la reproducción de la ballena, o sea, vamos a ser sinceros, a mí la reproducción de la ballena es una cosa que duermo diariamente sin saber cómo, pues, sí, me va bien, me va bien así, y sin leer esta novela también me va bien en la vida, quiero decir, a lo mejor incluso hasta la leo y me la fastidia, ¿sabes? Vete tú a saber que hay novelas también que, ojito, así que yo con Moby Dick un Dick sí, pero en Moby Dick no. Bien, seguimos y hacemos al igual que con Jane Austen, yo aquí voy a poner una obra, pero sería el autor en general, porque no, no me gusta, vamos, no me gusta que no lo he leído, pero que viendo por dónde van los tiros, no. Frank Kafka, la metamorfosis, mira, bueno, el hombre este que se convierte en una mosca, no sé en qué coño se convierte, ¿sabes? y que a partir de ahí, pues, no sé, tendré una nueva concepción del mundo, de las cosas, ¿no? Y eso que es cortita. No me interesa en absoluto, no insistáis que no... Yo creo que en esta, incluso yo creo que ha habido gente que ya me la ha recomendado, yo por respeto contesto, digo, pues bueno, pues ya veré, o algo así, ¿sabes? Pues, pero vamos que no, no, no me interesa ni esta, y ya las otras, esas del castillo, el proceso, y... No, que yo no estoy para dar de vueltas a las cosas que yo leo para pasar un buen rato, ¿sabes? Y yo sé que esto, pues, no me lo va a hacer pasar bien, no sé cómo lo vaya a hacer pasar mal, ¿no? Pero esto de estar ahí un poco pensando, vale, estar tres horas y cuarto, no, no me da por pensar tanto, tengo más cosas que hacer, y no, no, la metamorfosis, pues no. Leí otra metamorfosis, o el asno de oro, que también se llama así, de Apuleyo, es una novela clásica que está muy bien, esa sí que me gustó, pero ya... Centro Europeo, de principios del siglo XX, estos le dan mucho... Y, pues, pues yo no. Si le dan tanto aquí para escribir esto, a mí me van, yo tengo que estar aquí dándole la bien para entenderlo. Entonces, pues no, no están hechos para mí, yo no estoy hecho para este tipo de autores, de autoras, de este tipo de novelas, así que la metamorfosis, el hombre que se convierte en una mosca, o en un insecto, o en la madre que lo varió, pues no lo voy a leer. Vamos con otro gran clásico, de estos que dicen la gente, pues que no los va a leer, pues yo tampoco, claro. Si no los lee la gente, pues yo entonces tampoco los voy a leer. El Ulises, de James Joyce. Estetochal, escrito en 1920, donde yo creo, yo creo, que aquí el autor es... Dijo, a mí que se sentó, a ver cómo yo me las doy de influencer, ¿no? Cómo voy a ser yo superior a todo el mundo, me voy a hacer el guay, ¿sabes? Voy a escribir una novela que no la va a entender nadie, ni siquiera la voy a entender. Yo, como autor, la gente va a creer que sí, que la entiende, ¿no? Pues que se joroben, porque es que no la van a entender. Entonces me voy a dedicar a hacer una novela de este tipo, y no de 200 o 300 páginas, no, de mil. Se jodan. Pues eso es el Ulises. Ya está. Una novela que se cree la gente que la ha entendido. Pues no. Y ahora me vas a decir tú en comentarios que sí, que tú lo has entendido, que en fin, me vas a contar la historia. Eso es lo que tú crees. Que has entendido. Pero en realidad no lo has entendido. Nada. Ya te digo yo que el autor ha hecho eso. Esto es un alarde de decir, mira cómo escribo, mira lo que soy capaz de hacer. Esto no lo ha hecho nadie. Y el que lo ha hecho, pues bueno, pues yo aparte de hacer eso, encima le voy a añadir esto otro más. Y voy a escribir ahora sin puntos. Y voy a hacer aquí una reflexión surrealista que me salgo yo de la manga, ¿sabes? Que no lo va a entender nadie. Pues eso mismo. Eso es el Ulises. Así que, pues mira, yo sigo siendo feliz sin leer esta novela y creo que voy a seguir siéndolo sin leerla. Tampoco me llaman sus cuentos. En general, James Joyce tampoco me llama. Ni para una cosa ni para la otra. Así que, si vais a hacer una lectura conjunta de Ulises, por favor, si sabéis contar, conmigo no contéis. Vamos con una obra de 1351. Me estoy refiriendo a él de Cameron de Boccaccio. No. Cien cuentos. Que no. Esta novela es un poco, sigue la línea, bueno, la que voy a decir sigue la línea de esta, que es la que yo he leído, que es El conde Lucanor de Don Juan Manuel, que se basó en el de Cameron para escribir esta novela, que es mucho más breve y aún así no la terminé. Tanto cuento, tanto cuento, tanto cuento, pues no lo cuento, me estaba contando, ¿no? Entonces, pues no la terminé, o sea, acabé saturado. Esta novela, pues claro, la gente dice, pues es de leerla así como un, poquito a poco, pues yo ni poquito ni a muchito, o sea, es que no me voy a tragar cien cuentos así, porque sí. Prefiero además otro tipo de cuentos. No digo que esta obra no sea interesante, ¿vale? No digo que no, porque los cuentos, digamos, que reflejan la época de, en el momento que se escribió, de la Italia del momento, del siglo XIV, que será interesante. Que yo no digo que no, pero es que no me apetece leer esta novela, o sea, es que nada, espero que no, que son demasiados cuentos, que no voy a leer cinco cuentos en enero y otros tres en octubre, pues es que no, de una misma hora, no, no me va. Así que el de Camerón, ahí se queda. Bien, seguimos con más sagas y lo hacemos con Juego de Tronos de George R. R. Martin, que empezó esta saga en el 96. Por cierto, aquí está el primer tomo y ahí se va a quedar. No lo voy a leer. No me llama. Y encima, si está tardando tanto para finalizarla, pues ya apaga y vámonos, ¿sabes? Pero que no, yo estas sagas, novela de fantasía, aunque también es novela un poquito histórica, es novela épica y tal, que es la que más me llama un poco la atención dentro de la fantasía, pero ya tanto, tanto, no, no. Y además, yo me pierdo muchísimo. Yo soy de los que, soy de memoria, pez, ¿vale? Entonces, yo ya con los personajes y encima les ponen esos nombres, esas cosas, pues es que no. No, ya me pierdo muchísimo. Me pierdo ya con Alfred, Thomas y Jeffrey, pues cuanto más con los nombres que ponen aquí en este tipo de novelas. Entonces, no me hago un batiburrillo que digo, pero ¿y quién coño era este? ¿Quién es esta? ¿Este qué hizo? Pero este no estaba con... Que no. Y ya no sé si son cinco o seis novelas las que lleva. por mí, que si la termina la saga o no la termina es algo que me la repanfinfla completamente porque no me voy a leer ni el primero. Y ya para finalizar lo vamos a hacer ya a lo grande, ya con fuegos artificiales, ¿no? Con la traca final, la mascletá, ¿no? Que ya no es ni una obra en concreto, ni un autor, ni una autora en concreto. Es un tipo de literatura en concreto. ¿Qué es la literatura? Que a ver, no es que sea un género en sí, ¿no? Pero me vais a entender perfectamente que es la literatura oriental. No. No sé por qué, pero no me llama. Pero ni la cultura en sí tampoco. No. China, Japón, Corea, Vietnam, Camboya, Tailandia. Pues lo siento, pero es que no me llama. No, no. Ni los ríos, no me llama nada. No. No. Ya la novela, pues tampoco. No. La siento como que muy, muy lejana, como que no tiene nada que ver conmigo y es como que, pues de eso se trata, ¿no? Diréis, claro, pues de eso se trata, de que te sumerjas en lo desconocido. Pues no. No me da la gana y ya está. No me voy yo a sumergir donde no quiera. Pues no, no. ¿Por qué no me llama? Porque es que no, no. Voy a poner aquí Kokoro, ¿vale? De Natsume Soseki. Y si así se van a llamar todos los personajes, pues no. Es que no, es que no me llama, es que no puedo. Esto no se lo contéis a Lau Vai Desi, ¿vale? Por favor, Lau, si lo estás viendo, un beso enorme. Sabes que te estimo demasiado, pero yo es que no puedo en general, en general con la novela asiática, y tal. No, yo con Ning Hao, Ni Qing, Feng Hong, Qing Hao, no, 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 no me suena a mí cercano eso, no me suena a mí como que yo me voy a involucrar en esa historia. No me llama, es que de verdad, yo no sé por qué, yo, que es una cosa mía, ¿no? Que, pero no sé por qué no me llama a leer una novela, yo que sé, incluso un clásico, o una novela histórica, ¿no? Pero no, es que ni siquiera ni el cine tampoco. No he visto yo películas así chinas, ni, no, era un restaurante chino, eso sí, pero ya está, no, no tengo yo más contacto con, con la cultura asiática, así, no, ni, ni sé cantantes, ni, ni nada, ni, o sea, y esto porque lo buscasí un poco, ¿no? Porque he oído yo hablar de Cocoro, 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 pero vamos, que ni Cocoro, ni Kikiri, ni Kakara, no sé, que no voy a leer nada de esto, pero tampoco sé así autores y autoras asiáticos y asiáticas vietnamitas, a par de, vamos, no, vamos, que es que no, que tampoco te puedo decir, ni siquiera en el mapa, me pones un mapa así mudo, ¿sabes? ¿Dónde está Vietnam? Pues no está ahí como para abajo, ¿sabes? Aquí, pero por allá anda, pero no tengo ni idea, o sea, es que no, 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 no me implico yo en la cultura asiática, en otras culturas, todo lo que tú quieras, pero la asiática es que no me llama, 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 así que, pues no voy a leer novelas asiáticas. Pues nada, pues hasta aquí este vídeo, mira tú, no voy a leer porque, por mis, que no lo voy a leer, oye, seguramente que tú, también tienes una serie de novelas, una serie de libros, una serie de historias, que dices, por aquí no paso, esas quiero que me las cuentes, ¿vale? No me insistáis con ninguna, ¿vale? Me podéis decir que habéis disfrutado de la montaña mágica, de Emma, de la metamorfosis, de la literatura oriental, perfecto, pero, no me recomendéis que las lea, porque, de verdad, os quiero un montón, no una jarta, pero es que no os voy a hacer caso. Con otras cosas, sí, pero si yo digo que, además yo estoy muy así, ¿sabéis? Que si yo digo que no, es que no, y si digo que sí, es que sí, otra cosa es que luego ya lo consiga, ¿no? Pero yo si es que sí, sí, y si es que no, pues no, así que, estas son de no. Otras cosas de los autores y autoras que os he nombrado, pues sí me las podéis recomendar, eso sí, yo estoy abierto a recomendaciones, así que, nada, contadme, como digo vosotros, vosotras, cuáles son esas novelas que, por aquí no pasáis, o sea, esta, o sea, esta sí que que no la leo, no te llaman la atención, que me encantará, me encantará saberlo, a lo mejor también compartimos una serie de novelas que no he dicho aquí, porque podría, esto daría para más vídeos, no solamente estas diez no leería, ¿no? Podría hacer una segunda parte, decir, pues tampoco voy a leer estas otras, pero bueno, me voy a quedar en estas diez, así un poco diez, porque todo eso, todo oriente, ¿sabes? Todo oriente, o sea que, en fin, pues eso, contadme vosotros, contadme vosotras, qué novelas no vais a leer, que os leo en comentarios, nos vemos en próximos días, así que hasta entonces, que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas, os mando un besazo enorme, y chao.